¡Felipe García, The Producer DJ! DJ Box ¡Felipe García, The Producer DJ! Oye, palomita, cómo te extraño, mi vida No había podido olvidarte Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Paloma del alma mía Paloma del alma mía Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Paloma del alma mía Paloma del alma mía ¡Felipe García, The Producer DJ! 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 Prodigándole mi amor Cuando te trompo una mañana Al salto bueno se parció Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Felipe García, The Producer DJ! 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 Si a pesar de la montaña La luna brilla en el valle Como no he de brillar yo Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena de la alma mía Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena de la alma mía Si he nacido para amarte Que nacido para amarte Morena del alma mía Que nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Que nacido para amarte Que nacido para amarte Morena del alma mía Que nacido para amarte Morena del alma mía Morena de la alma mía Que nació para amarte Felipe García, The Producer DJ